de lo raro que vi fue que esto estaba húmedo muy raro, húmedo re raro, húmedo, húmedo cuando veo arriba les voy a mostrar una gotera y miro acá otra humedad y bueno, miro la cama y la cama mojada jaja una gotera por acá quedaba un chorreo y otra gotera por acá que también chorrea y que va para acá y que me mojo la cama buenos días buenas noches Juan David